El intendente pone en valor la gran tarea que han elegido los agentes de la policía local con la creación de la oficina de bienestar policial, llevarle a los agentes y a sus familias determinadas soluciones para mejorar su calidad de vida. En ese sentido comenzamos hace algunas semanas con el taller de bienestar. El municipio, mediante el intendente y mediante esta oficina de bienestar policial, trata de brindarle las herramientas para que ellos se puedan expresar. Sabíamos que existía extender el año pasado por medio de la provincia de Buenos Aires un gabinete fijo para las policías locales, el cual lamentablemente hoy no cuentan más los agentes con ellos. Entonces bien, desde el Estado Municipal el intendente nos ha instruido para que ese taller del cual brindaba la provincia, que hoy no lo tienen más, de alguna manera desde el municipio nosotros podamos contener y tratar las problemáticas que tienen cada uno de los agentes de la policía local.